Música Siento que no estoy perdiendo Otras días me rechazas De la casa de mi amor Tengo una cara floja De besar de tu boca Y matar mi destino Otra noche de castigo Sin ganar tu juego Sin ganar la relación Se me ponen en un huevo y un niño De la caída sin que duele Otra noche de castigo Sin ganar tu licencia Canta claro A la noche de castigo Y te vacío Y te vacío Y te vacío